Imposible Amarte como te amo yo Toda la eternidad No vale lo que vale junto a ti Ni el más leve segundo que me das Todo el oro del mundo y no Te cambio o no Imposible Amarte como te amo yo Con esta sensación De cobardía y desesperación Que nos arrastra sin ningún control Cada instante es el último Santa pasión Cuando un hombre logra que una mujer Deje de pisar en tierra por él Hay campanas pregonando de norte a sur Que el milagro del amor es posible Cuando un hombre logra que una mujer Deje libre de fronteras la piel Una estrella nueva brote en la noche azul Inundándonos de luz, color, cines Imposible Amarte como te amo yo Bendita sin razón Que no conoce límites jamás Y nos transforma en niños Cuando hay sentimientos recíprocos Igual que hoy Cuando un hombre logra que una mujer Trepe por un arco iris de miel Hay campanas pregonando de norte a sur Que el milagro del amor se repite Hay campanas pregonando de norte a sur Que el milagro del amor se repite Cuando un hombre logra que una mujer Deje libre de fronteras la piel Una estrella nueva nace en la noche azul Con reflejos plateados de cine Cuando un hombre logra que una mujer Gracias por ver el video